...cada miércoles entre las 8 y las 12 de la noche... ...tu cita con la música más interesante de la aldea global... ...está en Túnel 57. Rock, hip hop, soul, funky, ambient... ...y alguna que otra historia en... ...Túnel 57. Por www.tunnel57.com.ar Con Carlos Prins. Continuamos en la noche de Túnel 57. El momento esperado de la noche de hoy... ...ya conocido de esta casa que no nos habíamos percatado... ...en su primer momento. Cuando lo citamos... ...pensábamos que era, bueno, nada... ...un nuevo músico para nosotros. Resulta que ya lo conocíamos. Vamos a darle las buenas noches... ...al señor Alejo Trinelli. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy... Ahora sí, ahora... Ahí va. ¿Viste cuando hay días que está la cosa loca y vos tocas un botón y sale otra cosa? Bueno, ahí estamos. Buenas noches nuevamente. Buenas noches. ¿Cómo andás? Muy contento de volver a reincidir... A reincidir, pero en la nueva casa, que no es lo mismo, ¿no? No, no. Bueno, pará, vos que sos nuevo, venís por primera vez a esta casa, ya estamos hace un año, y estuviste en la otra. Bueno, decime tu primera impresión así de esta casa tunelera. No, bueno, la otra, digamos, tenía... Tenía lo suyo, pero es chiquita. Sí. Estaba más apretado. Claro, no, pero bueno, al margen del espacio tenía como una... parecía el... ¿Cómo se llamaba el auto de Volver al Futuro? El DeLorean. El DeLorean. Tenía su mística. Tenía su mística. Tenía su mística, claro. Sí, ahí este... El habitáculo era mucho más de cemento, ¿no? Claro, era una cosa como más rústica, no sé si rústica, pero... Claro. Era todo más apretado, aparte, ¿no? Acá estamos, ahí hay un poquito más madera, las puertas grandes. Claro, tenés más madera. Ahora sí, mirá, eso no lo había sacado como concepto, más madera. Tenés razón, porque hay una biombo así, pared, una puerta de madera, unas cosas así. Una super mesa de mucha madera. Mucha madera acá. Mucha mesa. Demasiada madera. ¿Para qué tanta? Bueno, y resulta que yo hace no mucho, dando vuelta por las redes, bueno, uno se encuentra con... Gente que postea, publicita sus discos, etcétera. Que promueve su música. Me encuentro con una propaganda o un posteo de este disco de Alejo. Y me mandé a escuchar y la verdad me gustó mucho. Entonces agarré y le escribo, le escribo a Alejo Trinelli en su primer momento. Hablo con Mariana Estiza y combinamos. Y entre esta charla me dice, yo ya estuve en tú, me dijiste eso. Y yo primero digo, yo hice de memoria, Alejo Trinelli. Yo la verdad que no me sonaba haberte invitado como Alejo Trinelli. Claro, sí, 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 seguro. Y me dijiste, yo estuve con una banda llamada Pájaro Rojo. Entonces yo me puse a ver los archivos legendarios. ¿Cuánto era eso? Estuviste, mirá, el 18 de septiembre del 2013. ¡Ahí la tenés! Siete años, casi. En el programa número 932. Hoy estamos en el 1266. O sea que han pasado unos 6, 7 años largos. Sí. Y yo ahí fui a chequear. A ver, digo, a ver, vamos a chequear la realidad, la cara. A ver si coincide con el nuevo archivo. Claro. Y estaba ahí un joven Alejo, siete años más joven. Pero con la misma, sí, creo que casi con la misma, ponía un poquito más cortita la chiva. Me dejó la chiva, ahora está un poco descontrolada, pero sí. Claro, estaba un poquito más recortadita en aquella vez, me parece. Claro, sí. Y no eras, como quien dice, la voz principal en el sentido de la que presentaba la banda, ¿no? En ese momento. Sí, sí, sí. Que la coincidencia que hablábamos es que Barbie, la cantante. Canta en tu disco. Participó en una canción acá. Claro, muy bien. Y como decía, en la casetilla decía, Barbie de Pájaro Rojo. Yo pensé, digo, capaz que sigue vivo el pájaro, pero no. Claro. El pájaro ya no canta más. Cantó hasta morir y ahí quedó. Ahí quedó. Bueno. Bueno, ¿cómo andás, Alejo? Primero, ¿cómo te va este año que arranca? ¿Cómo va el 2020? Bueno, bien, bien. Muy entusiasmado con esto. Ajá. Este, particularmente dándole rienda a este proyecto personal. Entonces eso me lleva mucha preocupación y ocupación. Claro. Todo, sí. Claro, porque me tengo que hacer algo de todo. Y ahora está de moda, por muchas razones, la autogestión, ¿no? Sí, bueno, creo que más que moda es una necesidad. Necesidad, totalmente. Porque no nos van a dar pelota, pero bueno, así que ahí estoy con esto, enganchado. Bajista y contrabajista también, ¿no? Sí. Las dos cosas. Sí. En el disco aparece de Tomboco. No metí el contrabajo. Ah, no metí el contrabajo en el disco. No, no, no. Así que quedó ahí una asignatura pendiente para el próximo. Claro. Bien, bueno, ¿por qué no un disco de contrabajo? Claro. ¿No? ¿Por qué no? Me encantó la tapa y el nombre del disco. Pelos, armonía genital. Está buenísimo y está la tapa, tienen que verla. No se puede describir o si podés describirla para la gente que está escuchando. Sí, es una mata de pelos. Claro. De las que quedan y molestan en la bañera. Claro, es el desagote de una bañadera, la foto de una bañadera, el fondo de una bañadera. Y se están metiendo en la canaleta, ¿no? Claro. Esos pelos que, bueno. Con un rulito, valga el término del rulito que tiene aparte del pelo. No, pero un rulito así de pelos, ¿no? Claro. Porque también se hacen medio pasta con jabón, con shampoo, ¿no? Es un asco. Es un asco. Cuando el que va después a bañarse dice, ay, tengo que sacar esto, agarra un bolso de papel higiénico, no sé, y hace... Y lo revolea rápido, ¿no? Exacto. ¿Y por qué se te ocurrió ponerle... ¿Eran dos pelos de tu barba? No, no sé. No, no, no. ¿Por qué el nombre decís vos? ¿Por qué el nombre? Claro. No, el... Aparte de pelos, está bien, pero pelos, armonía genital. Eso está... Claro, porque el tema fue así. Primero, lo que pensé, digamos, yo tenía un despelote de estilos musicales dentro del disco. Hay uno de cada color, ¿no? Que se nota y está buenísimo como está armado el disco también, ¿no? Sí. Sí, entonces, cuando vi eso, dije, bueno, ¿cómo podemos unir todo esto? Entonces dije, bueno, le pongo, busqué un elemento, ¿no? De título, como primer palabra, que unifique todo. Entonces, lo primero que se me vino, bueno, no lo primero, pero, digamos, en los pelos encontré esa cosa, ¿no? Ese elemento unificador de todo. Claro. Y después, bueno, la armonía genital, que es un chiste, ¿no? A modo de ironía. Había un viejo chiste, me hiciste acordar, no lo voy a contar dentro porque no me acuerdo exacto cómo era, pero el tipo decía que el tipo decía lo que se le cantaba porque es un tema lírico genital. Y el tipo decía, ¿por qué? Porque hago lo que se me canta en las pelotas. Ah, bueno, bien, bien, bien. Viene por ahí, ¿no? Como que hago lo que se me canta. Sí, 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 hay muchos, este... Es verdad que me acordé, no sé. No, pero muy acertado, gracias. Acertado ahí. Muchas gracias. Sí, porque viene de ahí, viene de ahí. Viene un poco de tener que, muchas veces uno se ve encriptado en una situación de que hay que hacer algo, ¿viste? Como nos demanda una gran industria. Claro. Y la verdad que no estoy en la gran industria. Totalmente. Y tampoco la veo pasar por la calle. Claro. Entonces, bueno, un poco esa es la armonía genital, es hacer lo que se me canta. Claro, muy bien, muy bien. Y ¿cuándo nace la idea, esta idea genital del disco? ¿Cuándo nace, digo, porque vos venías tocando con un montón de músicos, ¿no? Se te conocía como el músico de Dowie, entre otras cosas. Sí. Vamos a hablar un poco de toda tu historia, pero ¿cuándo nace esta necesidad de sacar tu propio material? Porque esto es tu primer disco. Claro. Solo, digamos. Y bueno, la necesidad, en realidad, la necesidad está hace miles de años, ¿no? Sí, sí, sí. Después, cuando, digamos, ya cuando saqué el disco y todo, me empecé a, ¿viste? Como en las películas, cuando al tipo lo van a matar y se acuerda de toda la... Le pasa la vida en un segundo. Le pasa la vida en un segundo. Bueno, cuando hice la música, empezó a pasar como un poco eso. Y me di cuenta que siempre fue la necesidad, pero ¿qué pasa? Lo fui relegando por, bueno, distintas situaciones. Ir participando en otros proyectos, estar con otras cosas. Pero bueno, ya la música me rebalsaba de la computadora. Claro. Las ideas, las maquetas, las... Mis aventuras, ¿no? Claro. Me imagino, digo, en este disco es solo siete. Me imagino en tus computadoras, en tus discos, ¿cuántos temas terminados, sin terminar, ideas, esbozosos hay? Sí, tengo un montón, la verdad, por suerte. Creo que en ese sentido no me falta. Pero, de hecho, estoy trabajando en un segundo material, ya que estamos, te paso el chivo. Muy bien. Y bueno, nada, ahí se me fueron... Viste, siempre entraba a la computadora, la escuchaba, los pedacitos, las cosas. Iba diciendo, esto está bueno, esto me gusta. Entonces me quedaba tocándolo por ahí, hasta que, bueno, tomé el coraje y les empecé a dar la forma final, ¿no? Claro. Y bueno, al hacer todo en casa, me empecé a equipar, así como me contabas vos. Claro, totalmente. Pero con mejorar la computadora, comprar parlantitos... Porque, digamos que todo esto lo fuiste armando y grabando vos solito. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, tengo artistas invitados. Claro, pero me refiero, la mayoría de los instrumentos también son vos. Sí, 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 sí. Así que bueno, y ahí empecé a darle forma y, bueno, una cosa llevó a la otra, me fui entusiasmando y apareció el disco. ¿Cuánto tiempo te llevó la previa hasta el día que empezaste a grabar y de ahí la grabación total de los temas? Bueno, aprox, una idea para tener, para que la gente sepa, ¿no? Cómo es este laburo. Sí, no, pasa que, viste cómo es también los días y la vida, a veces no se pone... Sí, un día entero y después no podés tocarlo por dos semanas, claro. Exacto. Total. Entonces no sé cómo sacar bien la ecuación, porque de hecho cuando me puse, se puse. Yo soy bastante... Así, como contundente, consecutivo, así. Sí, 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 sí. Por lo menos decir, bueno, todos los días tengo que hacer algo para avanzar en esto, porque si no avanzo yo, no avanza nadie. Totalmente. Así que... Y bueno, lo habré hecho en, no sé, cuatro meses. Bien, bien. O sea, sí. Bueno, dentro de todo, digo, al ser como un laburo solo, bastante bien, bastante rápido. Sí, 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 sí. Y ya te digo, no todos los días son un éxito. Claro. Claro. Hay mil tomas, mil canales que quedaron afuera. Mil tomas y después grabé unas baterías en un estudio. Claro. Entonces eso ya me sacó de casa y tenés que, viste, fijar un día, practicar con el otro, hacer esto, hacer aquello. Entonces, bueno, y así se va dilatando un poco. ¿En qué laburabas? ¿En qué software Pro Tools? ¿Alguno de esos? En Cubase. En Cubase. Muy bien. ¿Es muy complicado? Yo porque no lo conozco mucho, pero ¿es muy complicado? No, la verdad que no. Ah, ok. No, para nada. Yo siempre le tuve como una especie de fobia a esas cosas. Claro. Y cuando tuve esta necesidad de ponerme, empecé y dije, ah, mira, acá está esto. O si no, viste, que hoy en día... Y no saliste más. Se metes en la computadora, ahí, y no salís más. No, no salís más. Sí. Y hoy en día, si te traba algo, pones en YouTube. Sí, ¿cómo hacer? Si, pasa en Facebook. Sí, me tiré un cartel que dice... Sí, 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 sí. Así que iba triangulando con el YouTube y iba, viste, avanzando. Claro, es buenísimo. La verdad que la tecnología es un golazo para todo, ¿no? Sí, y si se ponía muy picante y no lo encontraba, llamaba amigos técnicos o cosas que... Claro. Otro que la tenga un poquito más clara y dice, che, mira, ahí, todo bien. Bien. Así que así fui llegando hasta... Bien. ¿Y cuándo fue el momento que dijiste, porque uno se ha dicho que un disco no se termina, un disco se abandona porque si no lo seguís cambiando, arreglando toda la vida? ¿Cuándo fue el momento que dijiste, hasta acá llegamos? Acá cierro el disco porque si no le voy a hacer 200 arreglos más. Sí, no, es que partí de la base de ahí. Es decir, lo tengo que hacer y soltarle la mano. Claro. No me iba a quedar... Porque como hablaba... Esclavo del disco, ¿no? Claro. Sí, no, 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 no. Y no podía... Primero porque como hablábamos antes ya tengo otra pila de canciones esperándome. Entonces, después estoy haciendo las cosas en mi casa. Entonces uno, si te friqueás mucho con el tema del sonido y todo eso, y no vas a avanzar nunca más si te comparás con un mega estudio de, viste, de cosas de micrófono de 5.000 dólares. Claro, no. Es imposible. Entonces ya todas esas cosas me fui diciendo, bueno, ok, vamos con esta, vamos con esta y a cocinarlo. Bien. Le vamos a mandar un beso que nos está, te está mirando porque vos estás en cámara, está Mariana Estiza, ¿eh? Ahí va. A quien, bueno, combinamos para que estés hoy acá esta noche con nosotros charlando de tu disco y hablando y escuchando buena música. Saludos a Mariana. Así que un saludo a Mariana, que ya más de una vez nos ha mandado algún que otro músico a la casa tunelera. Así que nada, siempre abiertos a diferentes propuestas. Hoy, la de Alejo Trinelli, un ex pájaro rojo. Un ex pájaro rojo. Un ex pájaro rojo. Después vamos a contar de qué se trata eso. Para, antes de arrancar la nota, escuchamos el primer tema, accesorio para el alma. Vamos a ir escuchando, si a vos te parece, mientras vamos charlando, ahora vamos a hacer un momento musical. El disco, capaz que lo terminamos metiendo entero. Son siete temas. Si vos tenés tiempo, la gente se lo banca. A mí el disco me gusta, así que está bueno que suene. Y si no suena hoy todo, sonará en los próximos programas, en otros temas. Además, hablame de Babacauo. Bueno, Babacauo es una... A ver. Es raro hablar de esto. A ver, a ver de qué se ríe, a ver si nos reímos todos. No, el tema es así. Yo soy un aficionado. No sé si hay algo menos que aficionado, pero me gusta mucho la filosofía. Ok, sí. Entonces, leyendo así, ensayos y cosas, empecé a percibir que los filósofos de antes se contestaban las cosas ellos, entre ellos. Entonces, le escribían al otro, porque Aristóteles dijo tal cosa. Mirá si hubiesen tenido WhatsApp en aquella época. Claro, exacto. Algunos enojados, otros ponían, sí, acepto esto que dice fulanito, pero tal cosa. Entonces, yo tomé como esa situación y me lo imagino, digamos, es una fantasía mía, pero lo hago contra los músicos que admiro. Ah, mirá. Entonces, John Lennon inventó una palabra que es babacagua. Sí. Él dice, ah, babacagua. Totalmente, claro, claro. Entonces, yo le hice... La contra. La contra con babacagua. Le hice el masculino. Claro. Espero que no sea un machirulo este babacagua. Uh, ahora vas a tener problemas. Y nadie, buenos días. Pero le hice la pareja hetero y se lo mandé. Ahora tendrías que ser babacahue. Claro, claro, exacto. O babacabux, ¿no? Pero, entonces, bueno, es un poco una respuesta metafórica a esa canción de él. Yo me basé un poco en eso y le contesto y entonces es eso nada más. O sea, de esta podríamos decir, para vos, John Lennon, que lo estás escuchando. Exactamente. ¿Lo escuchamos, te parece? Vamos con babacagua y después seguimos charlando y picando un poquito más este disco que está muy lindo. Ahí va. A falta de uno, ¿eh? Pegamos dos temas en vivo directamente, el que nos gusta mucho. Y ahora lo ponemos de cortina. De babacagua a cacarela. Todos unos nombres así como, ¿no? Como un juego de palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Todas palabras raras. Palabras raras. Cacofónica. No sé cómo se le dice. Bueno, saludamos a María Laura Salvia, a Juan Blas, a Pablo Escarano, locutor amigo de esta casa. Mariana Estiza, nuevamente, que estáis escuchándonos. Estamos viéndote, mejor dicho, también, además de escuchando a Leonardo Granucci, a la gente de Barracuda FM, radio que están viendo desde Uruguay ahora, pero está radio en Uruguay, en La Floresta, en Canelones, Uruguay. Pasan este programa completito, es una de nuestras repetidoras, los domingos desde las 8 de la noche, empieza a sonar este programa, así que va enterito, grabado de punta a punta, sale para Uruguay. Así que te van a estar escuchando desde Uruguay para todo el mundo el domingo a las 8. Y también en San Clemente del Tuyú, en omradio.com.ar, desde las 10 de la noche los domingos. Acá en esta misma casa tunelera se repite el viernes 12 del mediodía, lunes 9 de la mañana. O sea, no tenés excusa para decir, no, yo no pude escucharlo porque era de tarde, era la mañana, era de noche. Y si no, después todo va a Mixcloud, o sea, que lo podés escuchar como podcast, que es la moda, ¿viste? Sí, 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 ahí está la moda del podcast. Ahora le dicen podcast, ¿viste? Como antes, viste, que te maltraten, ahora es bullying. Bueno, un programa subido, ahora es un podcast. Aunque hay podcasts, obviamente, más temáticos, hay varios tipos de podcasts, pero también somos podcasts. Y esto que estamos haciendo ahora en vivo, que se está filmando, además de salir en vivo por HD, por Facebook, se está grabando. Después termina en YouTube, o sea, que vas a estar por todos lados. Por todos lados, sí, sí. Por todos lados. Ah, ya. Ya me cansé de tanto andar repitiendo. Bueno, con esa presión me deja bastante... Ahora que te tranquiles, te están viendo, te van a ver 18 millones de personas de acá a 20 años. Pero, ¿te imaginás un video que de golpe, de un día para el otro, 15.000 visitas? Sería una locura. Yo creo que tengo el video con más visitas, tengo algo de 19.000, pero porque es un video con Huff, que vino Huff al programa. Pero después es un poco más recatada la cosa. Pero siempre hay alguno mirando. Bueno, ojalá podamos competirle a Huff en el primer puesto. Dos, tres, cuatro años después de que una nota salió al aire, por ahí me aparece un día... Alguien comentó un video en YouTube, y voy y hizo un video hace cuatro años. ¿Cómo cayó el tipo ahí? Bueno, pero hay gente que sigue dando vueltas y las cosas siempre están ahí dando vueltas. Sí, 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 seguro. Siempre vigentes. ¿Cómo es tu realidad, tu manejo con esto? Redes sociales, sos mucho estar con el celu, la compu, ¿qué redes usás, en dónde andás? Sí, no me enganché mucho con lo de las redes sociales. Sí, entro, tengo, obviamente. ¿Qué tenés? ¿Facebook, Instagram? Facebook, Instagram, sí. Bueno, Spotify y todas las redes musicales, sí. Es así, claro. Pero bueno, verdaderamente tengo entendido que se alimentan de información. Entonces, y no subo mucha información, así que supongo que el algoritmo me detesta. Y te va a detectar, hay uno que no nos está haciendo nada. Claro, sí, 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 no le den bola a este que no hace nada. Eso del algoritmo es muy complicado, ¿eh? Y después de jugar en contra, ayer justamente, bueno, acá se graba un podcast de una gente amiga que se llama Rascacielos. Ayer se grabó una nota de dos horas con Abril Sosa, de Catupecu, Cuentos Borgianos, Solista, etc. Y tiraba una punta piola, digo, contaba de cómo se maneja el algoritmo de Spotify también. Cuando a vos te sugieren, vas buscando un estilo y te sugieren algo, ¿viste? Tal artista te sugiere este. Y se te va armando una lista. Y vos por ahí hay uno que no te gusta y lo salteás, ¿no? Le das un skip. Y por ahí viene otro atrás tuyo que está escuchando lo mismo, le sugieren el mismo tema y le da skip. Lo saltea porque no le gusta o no lo quería escuchar. Sí. Bueno, el algoritmo toma eso, te manda más abajo, ¿entendés? Te manda al descenso, sí. Te manda al descenso, o sea, o sea, juega en contra también porque es complicado porque por ahí te sugieren un listado de otra música. Y el tipo, no, yo quiero escuchar algo que yo no escucho. Yo quiero escuchar reggaetón, no, Alejo. Claro. Le doy skip a Alejo. Y te vas para abajo. Y yo me voy a la catacumba de Spotify. Es una, claro. Sí, pero bueno, también verdaderamente en un momento te confieso que me volví loco con eso. Claro. Y dije, bueno, a ver cómo es, ¿viste? También tutoriales y cosas. No, no te veo que haciendo un disco de reggaetón y mirándole al bajo. No, claro, claro, claro. No. Pero bueno, llegó un momento que dije, ya está, o sea, yo tengo que hacer música. Lo que a vos te gusta. Sí, que pase lo que tenga que pasar en las redes sociales y lo que sea, ¿no? Total. Pero lo tengo que hacer, sí o sí. Obvio, sí. Así que, bueno, si me dan skip y me mandan abajo, bueno, arrancaré de más abajo. Nos vamos, Ale, no importa. Sí, sí, jugaré en el Spotify del Nacional B. El Nacional B, buenísimo. Se va a armar un picadito entre los reggaetoneros y los funqueros y los... Igual te digo que también está todo muy pensado para la industria. Obvio. Cuando uno ya estaba por fuera de eso, es como que ya estás abajo. Aparte lo que paga Spotify por la gente que escucha tus temas son centavísimos. Sí, 0,00, 0,00, 0,00, sí, sí. Y si estás con una compañía de ese 0,00, 0,00 se lo lleva a la compañía, 0,00 a la distribuidora, y a vos te llega migas de 0,00. Sí. O sea que después de un año cobraste 15 dólares. Vamos todavía. Sí, no, no, tal cual. Pero también tiene una cosa muy buena que me pasó. O sea, Spotify te va mostrando todo el tema. Claro, te hace conocer muchas cosas. Todo el backstage de lo que va aconteciendo con tu música. Sí. Y la verdad que me he llevado muchas sorpresas emocionantes de que tener reproducciones en Israel, en Portugal. Eso está buenísimo. Que te dicen, ¿no? 15 en Europa, 7 en Italia, 12 en... Sí, 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 sí. Y bueno, eso con el disco... Si yo tendría el disco físico abajo del brazo, no llego ahí. Claro. Así que me parece que eso es una cosa bastante piola. Y que ya te digo, hubo lugares que me sorprendió. Claro. Otros por ahí no tanto, porque sabés que tenés dos, tres conocidos que se lo pasan amigos. Y que decís, bueno, esto puede ser que esté girando ahí. Pero en lugares que tenés cero, ¿viste? Y de otro idioma completamente distinto. Sí. Así que, nada, es una cosa bastante piola. Está bueno. Sí. Bien. Bueno, y vos de esta gente, ¿hay algún conocido tuyo de afuera que haya escuchado el disco? Sí. Sí, 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 claro. ¿Y qué comentarios te llegan del disco de afuera? Gente que no vive acá y que no está con el panorama musical actual. No, a ver, las repercusiones fueron buenas, pero viste, eso, no sabés hasta qué punto puede ser real o no, que un amigo te diga, che, dale, lo escuché, es buenísimo. Bueno. Claro. ¿Y qué me va a decir? Eso es un morido. Claro. O sea, no, no. No me gustó una mierda. Claro. Así que. Bueno, acá tenés la seguridad de que estás acá invitado porque el disco nos gustó. Si no nos hubiese gustado el disco, ni siquiera me contacto ni con vos, ni con Mariana, ni nada. Así que el disco está bueno, suena lindo, tiene desde una fusión, digo, porque va por todos lados, desde el candombe para los uruguayos que estaban en el comienzo, tiene algo folclórico, fanquero, jazzero, cool, arambí también un poco. Todo, todo, sí. Eso es todo estilo que a vos consumís por otros lados, digo, todos esos tipos de música. Sí, yo creo que ahí está la verdad, no, no, no se puede, es como el test de Royal, se llama, el de los psicólogos, no me acuerdo, que te hacen mirar figuras y decir. ¿Qué ves acá? Claro, entonces, viste, no podés mentir. Claro. Porque si ves un murciélago, ves un murciélago. Toda gente teniendo sexo, decíble. Así que cuando uno hace música, también está poniendo ahí toda su inconsciencia. Toda su líbido, nunca me acuerdo. Claro. Y bueno, debe ser que tengo toda esa ensalada en la cabeza. Claro. Es así. Sí. No sé si por suerte o por desgracia. Hablamos recién en un momentito, se mencionó el tema de, bueno, el Spotify está bueno, por eso no sabés lo del tema del disco. ¿Cómo estás con eso vos? ¿Formato físico? ¿Sí o no? No, el formato físico lo voy a hacer, pero porque me incentivaron desde el Inamu. Bien. Es un ente de músicos independientes. Sí. Y me dieron un subsidio para que edite la música. Así que, bueno, ahí ya no te puedo negar. Obvio, no, está bárbaro. Así que. ¿Y cuánto es la tirada mínima? ¿Qué es? ¿Mil o cuánto te hace? No, no, ya no voy. Tampoco lo haría. Claro. No, no, voy a hacer 300. Ok. Porque total, después queda como una matriz, no sé qué, y lo podés hacer. Claro. ¿Cuántas veces? Porque había una época que tenías que editar mil por el tema de costos. Sí, sí, sí. Después se bajó a 500. Claro. Ahora son 300, podés hacer 300 nomás. 300 y... Bueno, ya sabés que uno tiene que venir para acá. Sí, ni hablar. Tiene que estar en la pared ahí atrás. Bueno, ojalá que se me vayan todos. Obvio. Pero bueno, ahí voy a tener el formato físico bajo el brazo. Bueno, me vine a pie en este momento para agregar y decir de nuevo una vez más, y te lo comento a vos al aire, yo siempre ofrezco este punto, o sea, la radio, acá en Zona Norte, en La Lucila, bueno, Olivos, La Lucila, cruzás y es Olivos, ¿no? Pero este punto en Zona Norte, el que quiere ofrecerlo como punto de entrega del disco, vos me traés un día, me dejás 10 discos, y vos me decís, mira, te va a llamar Juan, te tiene que traer tantos pesos, vale el disco, viene Juan, si no traes la plata, no se lleva el disco, viene Juan, toma, y vos pasás un día y te la llevas. O te la mando. Así que aviso a los que estén escuchando también, punto de entrega de material, de venta, a cambio de plata, si no hay plata, no para mí, yo nada, yo no quiero nada, yo solo le hago la onda, el intermediario, yo vivo acá, así que estoy todo el tiempo acá, pueden arreglar y lo vienen a buscar. Buenísimo. Punto de entrega del disco. Bueno, hablemos un poco, venimos hablando mucho de un montón de cosas, pero antes de meternos también en Pájaro Rojo, todos tus proyectos, contame tu inicio con la música, con el bajo, digo, en tu familia, ¿familia de músicos o nada que ver? No, nada que ver. Nada que ver. ¿Tu padre te puede preguntar qué profesión? Sí, mi padre es escritor, mi madre es química, y no, nada que ver, digamos, la única, mi único approach ahí con la música fue que mi vieja tenía una guitarra criolla que estudiaba cuando era adolescente. Claro, a modo amateur. Sí, sí, para hacer algo, viste, en esas cosas extracurriculares. Sí. Así que siempre tuve una guitarra al alcance de la mano, y bueno, digamos que no te puedo decir fiacientemente que esa fue el disparador, pero ya tener, abrir un estuche, mirar un instrumento, la acariciaba ahí, la tocaba, y me iba... ¿Tus viejos escuchaban música? ¿Qué sonaba en tu casa? ¿Te acordás algo de eso? Sí, bueno, yo soy el menor de cuatro hermanos, así que me fumé todas. ¿Todos hermanos? ¿Todos varones? No, una hermana y dos hermanos. O sea que también conociste música, me imagino, a través de ellos, ¿no? Y un poco es eso lo que mamé, ¿no? De chico, mi hermana con Soda Stereo, a pleno. Después, bueno, eran los noventa, ¿no? Entonces estaban los Guns N' Roses. Exacto. Rockset en algún momento. Rockset, muchísimo Rockset. Stone Temple Pilot. In Excess. Sí, bueno, todo eso estaba como sonando, y los Beatles, no, obviamente. Siempre, los Beatles siempre, ahí adelante. Los Beatles, los Rolling, Zeppelin. Todo eso sí, creo que lo común podemos llamarle, no sé. Sí, sí, sí. Pero, y bueno, nada, yo como te digo, la ligaba esa. Claro, claro. No era que ponía nada, sino que estaba ahí. Recuerdo mucho el disco Circo Beat de Fito Paez. Era un disco que sonó mucho en mi casa y yo me sabía cada centímetro de lo que iba a acontecer en cada canción. Sí. Como de los Beatles, ¿no? También. Y de hecho me pasa que conozco... Poner, los Beatles los conozco todos. Sí. No me sé un nombre. Claro. De una... Bueno, algunos, ¿no? Pero, digamos... Yo te las conocés todas. Este que hacía así, que se llama tal cosa. No, no lo sé, pero lo conozco todo. Claro. A ver, ¿cómo dice? Ah, sí, pum, sale, ¿no? Sí, 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 claro. Así que, nada, esa fue un poco mi... Sí. Hablando de los Beatles, ¿viste la película Yesterday? Sí. Esa que el pibe pierde la memoria. No, el mundo no conoce a los Beatles. Claro. No, vi, ojo, no la vi, vi los avances y todo eso. Es muy divertida, mirála porque está buenísima. Sí, 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 pero la quiero ver. La recomiendo absolutamente. Que el pibe no conoce la música de los Beatles y empieza a ser, ¿no? Claro, la gente que... La gente que, claro, que está escuchando, si no conoce, que estamos hablando, hay una película que la hizo, no voy a usar el nombre del director, pero es el hindú que hizo, ¿quién quiere ser millonario? Él mismo. Ahí está. Es un músico que, nada, músico que no le va bien, toca y no va a nadie, compone y nadie lo escucha, la gente no le gusta. Y el tipo decide que va a abandonar la música y va volviendo a su casa después de una mala función o mal show y de repente es como en el mundo entero hay un apagón, muestran como la tierra que se van apagando todas las luces de todos los planetas, se le apaga la luz donde va él y lo choca un colectivo o huele por el aire, aparece en un hospital con dientes robotos, etcétera, y resulta que cuando sale, la amiga le regala una guitarra porque la dice, la había roto, toca algo, le dice. Bueno, no me acuerdo si toca Let It Be o una... Sí, toca algún hitazo así. Toca uno de esos. Tremendo. Y todos, la chica se emociona. ¿Cuándo escribiste eso? Le dice. ¿Cómo? No, Selena y McCartney. ¿Who? Le dice. ¿Quién? La gente dice, ¿Quién? Los Beatles. ¿De Beatles? Le dice todo el mundo, nadie como dice, ¿Quién es Los Beatles? No, dice, otra que dice, dice, no, pero si no es de Coldplay, no me gusta, no sé qué, bla, bla, bla. Claro. Un tipo dice, están todos locos. Y un par de situaciones más, el tipo empieza a investigar, va a internet, pum, y google a Beatles. No existen. John Paul, John Ringo, aparece obviamente el escarabajo, el auto, el Beatle, pero no aparecen. El tipo dice, no puede ser. Entonces él empieza a recordarse las canciones y termina haciéndose súper famoso. Hasta Ed Sheeran va al estudio a grabar con él. Aparece el propio Ed Sheeran que lo va a buscar. Y le sugiere, en vez de, hey, Jude, le dice, hace, no, no, decí, hey, Jude, le dice. Y le dice, no, le dice. Bueno, pero es muy buena, hay que verla. Y hay un par, dos o tres que sí se acuerdan de Los Beatles y lo van a ver, y él piensa que le van a hacer algo y que lo van a quemar. Y resulta que eran dos, gracias por revivir la música de Los Beatles. Claro. Es una locura, es muy buena. Bueno, nos fuimos de tema, es como este programa. Hablamos de, perdón, a toda la gente que está esperando a escucharlo a lejos, estamos hablando un poco de cine. Bueno, ¿y cuándo agarraste el bajo por primera vez? Volviendo a tu historia de pequeño. Primero había esta guitarra, pero ¿cuándo llega el bajo o por qué? Bueno, el bajo llega, primero que había una superpoblación de guitarristas en el barrio floreciendo. Y yo entonces me empezó a picar el bichito de separarme de esa situación, de diferenciarme. Y bueno, y un día, me acuerdo del año 2000, yo llego de unas vacaciones con mis padres y comienza a sonar el disco Californication, de los Red Hot Chili Peppers. Y me quedé petrificado directamente de cómo empezaba ese disco. Y entonces no lo podía dejar avanzar. O sea, lo volvía al principio, volvía al principio. Para el parro, para el parro, así. Sí, 20, 20, 20, 20, 20, que... No, si, el bajo es ese, sí. Claro. Entonces, bueno, y bueno, ya no recuerdo con lujo detalle, pero me habré puesto tan pesado que me fueron corriendo a comprar un bajo. Claro. Que salió 70 mangos, me acuerdo. ¿70 mangos en qué año? 2000. 70, creo que era buen precio también en ese año. ¿No o no? Yo no recuerdo. ¿Buen precio, digo? No, yo no manejaba dinero, no tenía mucha noción, pero sí mi viejo me hizo jurar que iba en serio. Claro, claro. Me dijo, más te vale que vaya en serio, porque si no... O sea, que 70 mangos eran 70 mangos. Bueno, que bueno tu viejo, digo, a pesar de, ¿no? De que era supuestamente poder usar caro y eso, te dijo, más vale que lo tomes en serio. Sí, sí, más vale que lo... ¿Y qué no te dijo, vas a hacer esto, vas a ser músico? Bien tu viejo, ¿eh? Yo creo que no se la vio venir del todo. Claro. Ah, claro. Pensó que iba a tocar un poco. Bueno, nene, hoy en día te dice, mirá... Claro. No, después yo cuando dije, bueno, me voy a dedicar a esto, empiezo a estudiar y no sé cuánto, ahí... Bueno, te pusiste serio a estudiar y ibas a las clases, cumplías. Ahí tragaron saliva, claro. Claro. Pero bueno, nada, esa energía que me transmitió eso no me largó. Claro. No me largó nunca más. De hecho, hasta hoy en día. Es como que... La tengo enterrada en la sien. Claro. Sí, 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 fue zarpado. Y entonces, bueno, a partir de ahí, ya con el bajo en la mano, empecé a buscar todas esas energías. Claro. También. El disco ese, obviamente, me lo... Lo sabés de punta a punta. Lo sé de punta a punta. Lo tocás solo, ¿no? Se toca solo. Sí, sí. Yo de esto, de poner el disco y tocarle arriba al disco, ¿no? Bueno, en esa época era más común, ¿no? Sí. Ahora por ahí ya están los tutoriales. Claro. Te enseñan cómo es. Sin el bajo y tenés la base musical. Claro, pero sí, ahí tenías que poner el disco y tratar de simular que eras esa persona. Y lo primero que te fascinó fueron los Rejo Chili Peppers y después, en el bajo, ¿qué cosas fuiste escuchando? El bajo, ¿no? En los Peppers. Bueno, la música también, pero digamos que ahí, el bajo dije, upa, voy a hacer esto. Sí. Empecé como a reconocer otra historieta también. Claro, claro. Y después, bueno, al empezar a estudiar y empezás a conocer un montón de otros artistas, otros géneros musicales, se viene todo en la luz musical encima, ¿no? Sí. Y bueno, y es un viaje interminable. Es un viaje intergaláctico. Sí, sí, sí. Y ahora con estas, hablábamos de las plataformas. Total. Con esto vas escuchando, ¿viste? Y te dice, por ahí te gusta esto. Uy, sí, me encanta. Claro. No sé cómo lo hacés, pero... No sé cómo lo hacés, algoritmo, pero te quiero. Sí, 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 a veces la emboca, pero rotundamente. Así que nada, conocer, 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 sacar, ponerse, ¿viste? Hablando de esto de redes sociales de Spotify, ¿te acordás que venís escuchando estos días? Sí. Bueno, allá de los Red Cochillipé. Claro. Sí, estoy escuchando mucha música brasilera. Muy bien. ¿Por qué lado? ¿Por quién? O los clásicos, no digo yo, Caetano, esa onda, o bandas por ahí no tan de las famosas. No, no, no son tan famosas. La verdad que como Cama de Gatos. En realidad, bueno, para mí son hiperfamosas, ¿no? Pero no sé, no tuvieron mucha verdaderamente trascendencia como Caetano Veloso, no sé, todos esos personajes. Porque son Jazz Fusión, ¿viste? O Brasil Fusión, no sé qué es lo que dices. Y me encanta eso, me encanta. Vengo, meta y ponga con eso. Y bueno, después siempre tratando de ver qué acontece con los contemporáneos, ¿no? Claro, claro. Muchos músicos de mi generación, un poco más grandes. No sé bien las edades, pero que... ¿Vos en qué edad, en cuántos años tenés vos? 34. Ah, sos un pendejo. Con lo que hay de este lado, ¿del vidrio? Bueno, que no hay. Esto es una mentira. Claro. No, pero hay de todas las edades. Totalmente. Hay músicos que te parten la cabeza a los 20, ¿viste? Y eso es un poco lo lindo también. Así que, bueno, por ahí ando. Después, porque, bueno, escuché mucha música también. Claro. Soy bastante fanático de eso. Entonces, ya tengo bastante cocinado el hemisferio norte. Ajá, bien. Después escuché mucho acá para la gente charrúa. Sí. Toda la música uruguaya. Toda la música uruguaya, sí. Sí, sí, sí. Del candombe fusión y cuando se empezó a gestar eso. ¿Y qué más? Bueno, música brasilera. Y después, a lo que dé, ¿no? O sea, si cae algo y no sé la procedencia, pero me encantó, me encantó. Obviamente. ¿Y bandas locales, digo, bandas argentinas? ¿Escuchás algo de las nuevas? ¿Algo que te haya gustado? Nada, me agarraste, ¿eh? Te agarré ahí mal. Me agarraste con eso. Te agarré mal parado. Sí, 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 porque me... Digamos, hay mucho para atrás. Claro. Entonces, soy más de irme cada vez más para atrás que para adelante en un punto. Claro. Bueno, hablaste en un momento de Fito, creo. Claro. Bueno, por ahí me imagino los clásicos, ¿no? El Flaco. No, todo el rock nacional de esa generación, todo. Pero después, ¿viste? Pasa que vos decís, bueno, no sé, por ejemplo, no escuchás una nota a Fito Pá, decís, escuché a Fulano. Y Fulano es para atrás, ¿no? Claro. No es para adelante. Entonces, ahí como que empezás a irte más para atrás en la historia. Y para adelante, ya te digo, me tiene que llegar por ahí alguna recomendación. Bueno, ahora hace poco, mirá, hablando de eso, me recomendaron a Catriel y Paco Amoroso. ¿Te recomendaron? Bien. Sí. No, porque yo doy clase también en los instrumentos. Entonces, bueno, muchos alumnos me decían, ¿escuchaste, escuchaste, escuchaste? No, 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 no. Lo fui negando hasta que en un día dije, bueno, a ver, cuando algo se repite mucho, vamos a ver qué pasa. Sí. Y me partieron la cabeza. Ah, mirá. Sí. Bien. La verdad que... ¿En qué es lo que más te impactó? La energía de los pibes me encantó. Sí, yo hay algo con el trap que todavía no me amigué con el trap, no. Claro. No, a ver, yo después, bueno, después de escucharlos, volví a tener las charlas con los que me lo recomendaron y coincidimos en que no me voy a ser fanático, no sé si lo llegaría a ir a ver, pero realmente tengo que reconocer que hacen la música perfecta. Claro. O sea, bueno, hacen, están en esa movida del trap, pero lo hacen muy bien. Sí. Porque los músicos son de un nivel zarpado. Sí. Y los pibes se comen la cancha. Totalmente. Así que... Y también sentía, esto con una apreciación personal, como que el frontman estaba medio de modé, ¿no? Claro. No salía alguien así como... Como Freddie Mercury. No había un Freddie Mercury. Claro, sí, de toda esa camada. Y bueno, estos pibes como que visten cuero ahí a la... Sí, se la bancan. A los bonitos se la bancan, se la bancan, le ponen el cuerpo y bueno, todo eso me pareció bastante acertado y está bueno. Sí. A mí, por un lado, musicalmente, la música me gusta porque eso es un derivado. Esto que es el trap ahora, que acá es como la novedad, esto ya los yankees lo hicieron hace 20 años en el hip hop. O sea, si vos escuchás la base suelta... Sí, sí, es muy hip hopero. Es hip hop, ralentado, con algunas cositas, o sea, desde Noob Talk para atrás hay un montón que vienen haciendo esas bases. Entonces, acá se le dio una vuelta de tuerca con la forma del flow en el rapeo y eso. A mí, musicalmente, hay muchas cosas que me gustan, la forma en que está grabada, la música, las texturas, los sonidos, las bases, pero lo que no me termina es el fraseo arriba. O sea, todavía no me amigué con eso. Claro. Yo creo que me tienen que dar tiempo, pero... Bueno, yo lo que sí noté es que no les entiendo lo que dicen porque cantan con ese efecto que no... No, pero aparte, bueno, hay un par de temas que hablás, nomás de Paco Moroso y el otro. A ti ver que no entiendo lo que dicen. Para mí están hablando en chino básico. Sí, no, no, porque ese efecto hace que toda la... no sé, viste, pero todo se escucha como... Eso lo decimos con todo respeto al aire a los que les gusta esa música. O sea, a mí la música ya me gusta, el sonido, pero no me amigué todavía con eso. Además son apreciaciones, como te digo, me encantó, me encantó, pero esa situación me dejó un poco afuera y ya, bueno, también la búsqueda artística mía va... Va por otro lado. Para otro lado, entonces no me engancharía así del todo, viste, con eso. Pero bueno, hay que reconocer cuando alguien está haciendo bien las cosas y funciona, ¿no? Sí, 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 sí. Así que buenísimo esos muchachos. Muy bien. Y otra cosa más allá de esto, digo, otra cosa que te haya impactado pero gustado de entrada totalmente... ¿Estás acordado? Que hayas descubierto, nuevo o viejo, digo, ¿no? Ah, bueno, me pasó con una banda que se llama Groundation. Groundation, sí. ¿La conoces? Sí, sí, sí. Eso... ahí sí, me pasó de nuevo que escuché, puse un tema y no paré, pero me lo escuché de arriba a abajo, todo como nunca, hacía muchos años que no me pasaba. Sí, señor. Me devoré Groundation durante años, saqué todo, no, no, re freak, re freak, totalmente. Así que... y me encantó, lo fui a ver en vivo, cuantas veces vinieron. No, sí, esa banda me... ahora se fueron todos esos integrantes que estaban ahí y como que él no me siguió atrapando. Claro. Pero bueno, no sé cuántos años habrán pasado de esto, pero... Y creo que tuvieron... No sé, hay siete, o sea, una cosa así. Sí. Pero recuerdo que fue un golpe en la pera así, violento, sí, 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 zarpado. Y algún músico, qué sé yo, que hoy ya no esté vivo, me refiero, y que te haya pegado, hablando de esto que te pegó cuando se disolvió, bueno, medio que se fueron, ¿te pasó con algún músico... digo, siempre pongo el ejemplo, yo cuando murió Bowie, cuando murió Prince, que soy súper enfermo de la música de Bowie, me pegó mal. O sea, ¿hubo algún músico que te haya pasado eso? No sé por qué se me ocurre preguntarte. Sí, bueno, Luis Alberto Espineta, Cerati, digo, nacionales, ¿no? Cada uno que va desfilando de esa generación duele porque siempre dejaron un legado muy importante. Y de afuera, bueno, murieron todos. Hubo un año, el 2016, fue que Bowie, Prince, George, Michael, y hubo unos cuantos que fue un año... Tremendo, que me acuerdo que a fin de año se hacía, no me acuerdo en dónde apareció en una red social, se hacía, viste, como lo mejor del año, bueno, los muertos del año, desde músicos archi famosos como Prince, Bowie, George, Michael, hasta músicos de segunda línea, no sé qué, creo que yo, es más, yo lo pasé al aire, eran casi como 30 nombres que se murieron en los... Sí, 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 bueno, tenemos acá en Uruguay también a Osvaldo Fatoruzo, hace un tiempo, después Eduardo Mateo, ya hace unos años, pero también... y bueno, sí, qué sé yo, viste, cuando te vas yendo más para atrás en la escucha, la gente va desfilando. La gente se va muriendo. Sí, es así, es así. Bueno, ya hicimos un lindo bloque de charla, vamos a ir, escuchamos ya, accesorios para el alma, Babacawa, Cacarela, viene cinéfilo, ¿sos cinéfilo o...? Sí, 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 soy bastante, no, me da miedo decirlo porque hay gente que, digamos, yo soy una persona que no tiene muy buena memoria, entonces, viste esa gente que viene y te dice... Vi la película que trabaja Justin Furman, Justin Furman, y el director es Sultano, ¿te acordás de la película tal? Y yo, uy, cagué, viste, no me... Es como los temas de los Beatles, si veo un pedacito por ahí me acuerdo. Exacto, que seguro vi todo, pero no me puedo, digamos, no puedo competir contra eso porque no recuerdo nada, ni un nombre. Así que... Bueno, yo un poco cinéfilo también, te recomiendo de vuelta a Yesterday, tengo mi gran colección de DVDs y soy, me acuerdo de algunos actores y directores, tengo por ahí mis favoritos, Scorsese, y no me salen más nombres ahora, Scorsese y Scorsese. Y Scorsese, claro. Riddle Scott, por ejemplo, Guy Ritchie, etcétera, pero... Bueno, yo recuerdo unos que me gustan mucho, son los hermanos Coen. Los hermanos Coen, que se hicieron señoras, ¿no? Los hermanos Coen eran los que se hicieron... ¿Cómo se hicieron señoras? Hay dos directores hermanos, no sé si son los hermanos Coen o los hermanos Wachowski, los que hicieron Matrix, Wachowski son... Sí. Que ahora son las señoras Wachowski. Hace un tiempo largo ya que, nada, era una historia rara de estos directores. Guau, no sabía esa historia. Estaban vestidos o no sé. Bueno, pero... ¿Qué son las hermanas Wachowski? Mirá. No sé por qué me acordé. Me acuerdo de cosas raras cuando estoy hablando con vos, no sé por qué. No, bueno, está lleno de cosas el mundo, pero... Sí, está ese... Y Alex de la Iglesia también. Alex de la Iglesia, señor. Es otro que me encanta mucho. Bien. Así que, bueno, por suerte me pude acordar dos nombres. Bien. Para colaborar. Para colaborar en esta noche de cinefilos. Bueno, un día vamos a hacer un bloque de películas. Mentira, el tipo no tiene idea de nada. Bueno, vamos con Cinefilo. Esto es lo más cercano al cine de esta noche. Claro. Cinefilo. Sí, 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 sí. Va por todos lados el disco, ¿eh? Sí, sí. No era una broma. No es una broma. No, no, no. Yo ya lo había escuchado, pero le comentó a la gente al aire al escuchar este reggae. Mientras, veníamos recorriendo casi todo el disco. Este es el quinto tema. Por ahí, para mí, nos queda ultramoderno. Que vea llorando también un poquito de fondo. Y vamos a cerrar con Sanhuanga. Sanhuanga. Todos esos nombres. Yo no sé si no leo bien porque tengo los anteojos o me falta una graduación más. Pero son todos temas así con nombre. Caguacarela Sanhuanga. Sí, 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 sí. Un tipo raro para ponerle nombres a los temas. ¿Qué te viene primero? El tema, después le ponés nombre. Y decís, le voy a joder a todo el mundo. Le voy a poner un nombre raro. Sanhuanga. No, no, no. La verdad que... Bueno, vale aclarar todos estos detalles. Estas músicas tienen muchísimos años. Entonces, muchos detalles de su construcción también se me van borrando. Porque uno después empieza a escuchar la música y ya es raro. Como que deja de ser de uno. Escuchás la canción y esa idea primal que aparece para la creación, o lo que sea. O lo que sea. Se desdibuja un poco, ¿no? Claro. Entonces, nada, algunas cosas las recuerdo porque fueron... Pero viejas como de hace cuánto, años. Y 10 años. Ah, bien. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, ya por ejemplo esto. No recuerdo si puse primero el título, después hice la música. Obviamente no lo sé, pero bueno, sí que tienen sus años. Sí, sí, sí. Contale un poco a la gente entre medio todo, entre pájaro rojo y esto que sacaste ahora. O sea, anduviste tocando con otros músicos. Contale un poco por dónde anduviste sonando. Bueno, en los últimos años participo... O sea, al ser sesionista toco... Invitado en un montón de grabaciones. Sí, por todos lados. Pero digamos, como pieza, no sé cómo decirlo. O sea, integrante. Claro. Si se quiere. Integro Dawi y los estrellados. Sí, señor. La banda de Dawi, un grande. La banda de Dawi, sí. Que grabamos el último disco, Hackeados. Y con un artista acá de la zona norte. Es un pianista que se llama Nico Pose. Nico Pose, sí, señor. Con él estuvimos girando por el mundo. Con la Big Bang Pum. Con la Big Bang Pum. Muy bien. Exactamente. Y bueno, esos fueron como los dos proyectos que me quedaron ahí firme. ¿No? Y bueno, ya tengo para entretenerme con eso... Claro, obvio, para rato. Largo y tendido. Muy bien. Igual. Y después tengo otro de DAB. Ajá. Que es una especie de reggae electrónico para los que no conocen. Que se llama Yaya Jam. Yaya Jam. Ah, algo había visto por ahí en tu Facebook. Sí, sí, sí. Y ahí con ese proyecto también andamos ahí a las risotadas por las noches. Y eso, ¿quiénes más participan ahí? Ahí somos tres. Ajá. Pero los instrumentos son virtuales. ¿No? Ahí tocamos este... Todo Maquinola. Todo Maquinola. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Son este... La magia de la computadora. Sí. Y bueno, se van haciendo ahí entramados sonoros. Bien. Loops y baterías y secuencias. Claro, todo eso. Sí, entra uno, sale el otro y pin, pin, pin. Y bueno, el género es DAB, DAB step. Sí, señor. Qué lindo. Este... Con samplers y cosas así que se van disparando y se van, este... Sí, está... Bueno, yo obviamente me encanta, pero quedaría mal que lo diga yo. Claro. Es buenísimo lo que hago. Claro. Está muy bueno. Es buenísimo el proyecto. Es buenísimo, claro. Yo que ustedes me iría a ver. Claro. ¿No? Totalmente. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, ahora volvamos así a lo principal. Tenemos que hablar un poco de la fecha que se viene, pero hablame del disco, artistas invitados en el disco, que hay varios, contame en este disco quiénes participan. Porque hablamos de todo, menos del disco en sí, de los invitados. Claro. Bueno, en el disco participan Bárbara Brenner, que es la chica que habíamos citado antes. Sí, señor. También otra chica que se llama Camila Farías Gómez, en el último tema, que es una samba y ella tiene así una... Bueno, ya su apellido es fuerte en el folclore. Claro, una pequeña trayectoria en el folclore, ¿no? Sí, una pequeña trayectoria. Así que toca la percusión y canta. Bien. En Sanhuanga. Después Diego Costa, en esa misma canción. Toca la guitarra. Marcelo Torres, en cinéfilo. Sí, señor. El piano y la melódica. Y... Uf, no me... Ah, y Jero y Sarroalde, en esas gloriosas baterías que me grabó y la rompió completamente. Muy bien. También queda mal que lo diga yo, pero es eso. A ese sí, búsquenlo, que es un musicazo que... Es que si vos no estás contento y seguro de lo que haces, o sea, ¿qué sentido tiene, no? Sí. No, la verdad que no me gustó como quedó, pero bueno, es lo que hay, o sea, ¿no? Está buenísimo. Bueno, y lo importante, por lo cual, Mariana debe estar en la casa diciendo, si es que todavía está mirando, sobrevivió a este reportaje. Hablen de la fecha, que es lo importante, ¿no? Sábado 14 de marzo. Exacto. 9 de la noche, en Circe, Pabrica de Arte, Córdoba, 4335, Palermo, Cava. ¿Qué va a pasar ahí? Eh, de todo. Bueno, estás como el músico que te contaba. No, bueno. ¿Presentás el disco? Presento, ahí es el primer toque. ¿Quiénes van a estar acompañantes en el escenario? Vamos a tener en la batería a Fernando Martinengo. Bien. En la guitarra a Diego Costa, que es un partícipe activo del disco. Muy bien. Nahuel Santos, otra guitarra. Bien. Y quien les habla. Ah, ¿vas a tratar vos también? Sí, sí, sí. Chete, felicito. No me puedo escapar. Claro, claro. Así que esa es la formación para presentar y invitada Bárbara. Bárbara, claro. Y otro cantante. Bien. Bueno, ¿metés voces? Sí, sí, sí. Sí, por eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me animé ahí a cantar. Y bueno, después en la fecha ojalá que pase, digamos, todo lo emocional que siento o que él lo pueda transmitir. Totalmente. Y escúchame, ¿cómo va a ser el set list? ¿Hacés el disco entero? Sí, no hacemos cinéfilo. Ah, ¿por qué? Porque su construcción es de piano, es de melódica. Otro laburo para el instrumental al escenario, ¿no? Claro, viste, la guitarra como que no llega a cubrir esa situación, así que la dejé pasar y sumé algunos covers. Bien, ¿qué coverías en vivo? Hago, mirá, uno de los redonditos de ricota. Ah, muy bien. Pero todo... ¿Que lo suelen hacer con Daui o uno? Nada que ver. No, 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 es una idea mía también que arrastro hace años. Bien, pero cambiado de estilo, una versión. Es Candombe. Candombe. Opa, ¿se puede saber qué tema? ¿O no? Sí, es Fuego de Octubre. Fuego de Octubre en Candombe. El disco que abre Octubre. Claramente. El tema que abre Octubre. El tema que abre Octubre. Sí, 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 ahí hay una deformidad. Ajá. Y después hacemos disco eterno de Soda Stereo. Bien, sí, también cambiado. No, no, ese así. Ese es bastante... Fresquito como lo hizo Soda. Ese punteo de arranque. Sí, todo, claro. Y un tema de los Iliakuriaki, que es mi banda cabecera. Está presente, sí, también. Ahí va. Sí, señor. Qué bueno. Esa, digamos, Iliakuriaki es la banda que yo siempre digo que es la que yo elegí. Claro. ¿Viste que hablábamos de todo lo que recibí? Sí. Bueno, IKB es la que yo dije. IKB, sí, señor. Esto lo voy a escuchar porque me encantó. Sí, señor. Y bueno, hacemos En el Reino, una canción de Chaco. Sí, señor. Y bueno, sigue el despelote, ¿no? Sí. A mí era un tema, no sé por qué, del disco... Bueno, no me acuerdo que hambre el disco, pero no sé por qué había un tema que me partía de la casa, que era Expedición al Clamahama. De Versus. Versus, sí, de Versus. Exacto. No sé si era el que abría. Sí, creo que sí. Expedición al Clamahama. No sé por qué ese tema me partía de la cabeza. Y después había un par más, bueno, ahora no me acuerdo los nombres, hoy estoy grande, no me acuerdo los nombres, pero había un par más que me fascinaban de ese disco y siempre desde Estuya Juan era como que... Claro, exactamente, arranqué con Estuya Juan y bueno. Y el disco en vivo en el Luna. Bueno, cuando ellos vuelven, yo voy a ver, tuve la oportunidad de ir con ellos ahí. Con ellos, onda, vamos Dante, Ema, ¿es amigo de los muchachos? Sí. Fue una cosa extraña. Sí, porque lo organizaba Movistar. Sí. Entonces tenía... Tengo un amigo... Bueno, ya no trabajo más. Tienes un tongo con Movistar. Sí, un amigo que es medio capotuti ahí. Upa. Claro, entonces... Decirle que tengo que hablar con él. No era de los más arriba, pero sí que... No era José Movistar, pero estaba por ahí. Estaba por ahí y dijo, che, tengo un amigo que es fanático de esto, lo tenemos que hacer entrar, pero con toda, ¿viste? Y me dieron unas entradas hiper, hiper VIP. Sí. Yo estaba con el catering ahí atrás del escenario, sentado atrás del batero, o sea, hice cualquier cosa, ¿viste? Estaba ahí. Ah. Sí, 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 me viví una de Funky's Back Motherfucker. No, 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 te puedo creer, que es bueno. Me lo viví todo ahí con ellos. Tremé. Y después fui a Luna Park, pero ya hay una cosa que lo tengo que confesar. Dígalo. Y que yo estaba ahí mirando y había muchos adolescentes gritando desenfrenadamente y me sentí, bueno, nada, no es que me dejaron de gustar, pero ya me sentí un poco, como dije, ah, estoy en otra, ¿no? Estoy más grande. Estoy más grande. Estoy más grande para esto. Claro, sí, sí, sí. Sí, entonces, este, prefiero escucharlos en el anonimato. Claro, desde casa, con un auricular, que no me escucha nadie. Sí, 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 sí. Bueno, es que hay un punto en que entre que se fueron, hicieron cosas solistas, cada uno por su lado, se volvieron muy, no es la palabra adolescente, pero adolescente es ellos, sino que el target del público, las chicas, por ahí onda, Dante Facherito, Emanuel Facherito, es como que fueron ganando otro público, que al juntarse los curiaques, fueron también ahí. Claro. Y como que ahí se metieron en el público y es como que, por ahí, viste eso por ahí, ¿no? Me imagino yo. Yo no, digamos, no le quise echar la culpa a ellos. Claro, no. Yo dije, bueno, a mí se me pasó el tren, ¿no? Ya de estar ahí el hula hula, haciendo el hula hula, que yo dije, bueno, esto ya no me está pegando. Ah, bueno, el culo. Claro, como me pegó Versus, por ahí, Chaco, Horno para Calentar los Mares, todo me venía ahí partiendo la cabeza y bueno, pero ellos, no sé, o sea, realmente escucho los discos y veo unos musicazos impresionantes que se preocupan por cada detalle, por todo, entonces. Y como toca la viola Dante también. Todo, 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 todo. Y como se les notan las influencias de ese funk de los 70s y todas esas reliquias que tienen en la cabeza, ¿no? Es muy varelero, ¿no? El otro día vi en esta cosa que te tira Facebook o no me gusta decir Facebook, Instagram, que te tira videos de donde sea que te aparecen ahí, un pedazo de un reportaje que le hacían, no sé si era en Vorterix o en Quernadivera, y la anécdota de cuando tocaron, cuando conocieron y tocaron con Stevie Wonder cuando vinieron a la Argentina. Ah, sí, sí, sí. Y que él decía, un amigo no sé qué, vamos a que lo vas a conocer, y él no lo podía creer y le contaron quiénes eran, dice que la manager de Stevie onda chequeó a ver curiaki, si son conocidos en las redes, ¿vio? Y él los invitó, no me acuerdo a qué tema, a tocar un tema con ellos, a rapear un tema con ellos, y salieron ahí cuando tocaban con Stevie, loco, o sea, era como que ya está, decía Dante. Bueno, yo tuve una mini experiencia, estaba tocando en Houston, y conocí a un gran rapero, o sea, del anonimato de ahí, o sea, un mainstream, pero el tipo, muy bueno en lo que hacía, muy bueno, nos quedamos encima, se te ponía a rapear en la jeta 24-7, no paraba, y le hice escuchar los curiaki, y se quedó, flasheó, así que eso también da un parámetro, no porque loco sea catador de rap, pero viste, estás ahí en la cuna del rap, haciendo eso, y qué sé yo, y manejás la data, y los escuchó, le puse el encuentro en el estudio, de acuerdo, y flasheó, flasheó, me agradecía de haberle hecho conocer a el curiaki, así que... Escucha esto, y le ponés Yassimel, MC Ninja, ¿te acordás? Ah, así que, no, no, los tipos lo hacen muy bien, todos, así que bueno, ahí no sé por qué terminamos hablando de eso, me perdí un poco, pero bueno... No importa, este programa es así, bienvenidos a la droga y alcohol a la noche, no, mentira, estamos ultra sanos tomando gaseosa saborizada de, no sé de qué era de pomelo que trajo Rancondento, o sea, miren lo que es esto, sin ninguna sustancia, imagínense lo que será, Uy, sí, 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 bueno, no importa, me voy a ir un prebaje, Ahora vamos abajo, tenemos, la gente sabe, algunos no, la radio está arriba de una cervecería que está abierta a las 5 de la mañana, hay hamburguesas, marfilas, cervezas, de todos los colores, en cualquier momento bajamos, bueno, volvemos a lo importante, sábado 14 repetimos, 21 horas, Circe, fábrica de arte, ah, por los covers salió, no me acuerdo por qué salió, Ah, ahí está, ahí está, ya no sé, yo ya me perdí, no importa, Cualquier cosa, la gente que está mirando esto en este momento, cuando termine de subirse el video, le tira un poquito para atrás y vuelve, y sabe de qué estamos hablando, pero seguro que va a volver a no entender lo que pasó, pero no importa, sábado 14 de marzo, 21 horas, Circe, fábrica de arte, Córdoba, 4335, Palermo, entradas a 200 pesos, un regalo, Uf, una ganga, Una ganga, y después, bueno, buscan el disco en Spotify y en todas las redes, ¿no? Sí, 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 ¿Te acordás de todas las redes musicales que andás? Dizzo, en Spotify, Todas, Diddle, Nombralas todas, Ranseray, Sí, Amazon, no sé cuánto, Amazon, Apple Music, iTunes, bla, 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 Ah, mirá, acá hay algún, espérate, que no había visto, Hubo algunos mensajes en el video, que los voy a checar de este lado, porque estoy a dos manos, ¿viste? A cuatro manos con... Claro, sí, 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 A ver, acá, no, acá no se ven los comentarios, acá sí, bueno, acá hay un comentario, la gente de Barracuda FM, Buenas, Carlos, buen programa, dice, Si sabremos de eso, jajá, hace una hora pusieron, no sé de qué estábamos hablando en ese momento, Claro, bueno, Si sabremos de eso. Bien, bien. De drogas y algo, no, mentira. Mariana Estiza dice, Escuchando, muy bien, Párate, Leonardo Granucci, ¿Te suena? Sí, lógico. ¿Quién es Leonardo Granucci? Un vecino. Un vecino, dice, Grande profe alejo del cultural de guitarra, un genio de Bulogne. Ahí está, porque yo di clase en el cultural, Muy bien. Un año, y sí, le mandamos un saludo. Hace un rato escribió, pero recién lo veo, disculpen, sí. Claro. Muy bien, bien ahí, la gente. Ahí va. Bien. Bueno, todo esto que está pasando ahora, saben que se repite, ya dijimos todas las redes, y el video va después a nuestro canal de YouTube, después lo vas a poder pegar de nuevo en tu Facebook, esas cosas, para que la gente te vuelva a ver. Hablamos de todo un poco, algo que quieras agregar, que pienses que por ahí nada, estaría bueno decir tal cosa, sobre tu data, sobre tu historia, sobre lo que se viene, después del 14, ¿qué pasa? Sí, bueno, mis redes sociales son Alejo Trinelli, así que ahí me pueden buscar, como decí, como dije, no soy un gran posteador, claro, pero si me escriben ahí, obviamente podemos entrar en contacto. Si me buscan, me van a encontrar, sería, ¿no? Claro. Sí, sin duda, estoy ahí. Y, bueno, generando siempre música nueva, a ver cuándo, cuándo puedo dar el batacazo. Bien. Y luego del 14, bueno, digamos, esto es seguir construyendo, dándole para adelante. Dándole para adelante. Día a día, sí, sí, tratando de generar movida, ¿no? O sea, siempre, eso es un tren que no para. Claro, desde tu experiencia, digo, ¿no? Como músico que venís, ya sé, ¿cuántos años con el bajo, profesionalmente, dando clases, tocando, etcétera? ¿Cuántos años? Bueno, hace 20 que toco, sí, hace una noche, pero, bueno, después todo ese tema del profesionalismo y todo, se va como, se va encarajinando, ¿no? Claro. Porque no sabés bien dónde aparece. Siempre un poquito más, digo, te vas profesionalizando en el camino, Claro, exactamente. Bueno, desde tu lugar, hoy, ¿no? Con estos 20 años atrás tuyo de música, a un pibe que está por ahí, está escuchando ahora, y que está con la idea de tocar, pero que no sabe, o cuando le dan, o los viejos le dicen, no, metete otra cosa, ¿qué le dirías? ¿O qué consejo? Que se meta, que no deje de lado lo que por ahí siento como pasión. Sí, es que, bueno, justamente, mirá, atrás de todo esto hay una gran pasión. Yo lo comparo mucho, siempre hago metáforas futbolísticas, y lo comparo mucho con el que el hincha que va a la cancha, domingo a domingo, llueve, nieva, truene, paga la entrada, el equipo pierde, gana, o sea, el tipo, sigue yendo. Sí, deja la familia, viaja, descorta con el la comilona, viste, se va, vuelve tarde, y lo sigue haciendo. Claro. Entonces esto es un poco bastante parecido, te pasan cosas buenas, te pasan cosas malas, pero lo seguís haciendo. Totalmente. Así que, digamos, no sé si es un consejo, pero sí que hay que perseguir esa pasión y tratar de desarrollarla. Bien, bien, como nosotros acá también, que ya llevamos 24 años y pico de programa, en octubre van a ser 25 años, y seguimos remándola en dulce de leche, pastelero, como digo yo, que es más espeso. Exacto, sí, sí. La onda es seguir haciendo lo que te gusta. Yo no sé si, digo, vos también con la música, si no estarías con la música, ¿qué estarías haciendo? ¿O imaginás la vida sin música? No. No, bueno, la música predominó ante todo, ¿no? Pero, este, yo siempre recuerdo que cuando terminé, cuando estaba terminando la secundaria, los pibes no sabían qué hacer. Claro. Y yo quería hacer todo. Claro, vos ya tenías un montón de ideas en la cabeza, y nosotros no tengo idea. El problema a la inversa, nadie sabía si hacían test vocacionales, que se fue, y yo quería salir corriendo y no sabía qué agarrar, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, nunca, nunca padecí esa situación. Claro, de no saber para qué hacer y nada. Sí, 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 de hecho arranqué la facultad, empecé en la ciudad universitaria, estudiando diseño gráfico. Mirá, yo tengo un año y medio de economía, en la facultad de Córdoba de Junín. Mirá. Licenciado en la Administración de Empresa quería ser. Se me va. Y termine acá. Y yo acá. Muy bien, muy bien. Sí, 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 pero no, hay que hacer lo que a uno le gusta, con pasión. Es así. Totalmente. Bien. No hay mucho más allá. No hay mucho más que hacer, hay que decir, digo, ¿no? Claro. Bueno, así que bueno. Hay que darle compasión a lo que le gusta, sería la conclusión. Exacto. Sí, sí, No se lo pierdan, Alejo, el 14, voy a repetir, 14 de marzo, 9 de la noche, Circe, fábrica de arte, Córdoba, 4335 en Palermo, entrada 200 pesos, presenta pelos, armonía genital, que me encanta el nombre. Ahí va. Espero, espero no tener que salir desnudo. Bueno, ahí ya es un tema, por lo menos, peludo, tenés que salir. Dejate la barba larga hasta abajo, hasta abajo, o te haces una extensión, unas trenzas, y salís con el bajo, y las trenzas de la barba. Claro. No, bueno, tres pelos, tenía mi barba, decían por ahí, un chili pepper de las cavernas. Un chili pepper de las cavernas, totalmente. Nada, creo que la verdad que la pasamos re bien, no sé cómo la pasaste vos, estuvo súper entretenida, la charla, larga, y van a ser casi las 12 de la noche. Bueno, y todavía me queda un rato a mí al aire, porque todavía me quedan varias cosas para presentar, así que, a la gente que anda por ahí, a la gente que vino al aire de túnel, solo por Alejo, quédense, porque el programa está bueno, ahora sigue con un poco de música. Nada, esperemos, nada, tu visita nuevamente, que no pasen siete años de nuevo. Cuando estás preparándose a lo nuevo, ¿no? Estás ahí con algunas ideas. Sí, 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 estoy trabajando con un productor. Bien. Ahora, en Ecuador. Opa. Sí, un gran, gran músico. Sí. Que conocí girando. Bien. Por allá. Ajá. Este, Fran Laurito. Bien. Y, y bueno, estamos, ahí él me está dando una mano con las correcciones. Bien. Si se puede decir de alguna forma. Este, porque a veces, bueno, uno se ve encarajinado ahí con algunas situaciones. Alguien que te destraga un poco, te haga, tuc, así como un buen pezito en la nuca. Porque a veces está ahí al alcance de la mano, ¿no? Te dice, che, pero mirá, si ponés esto acá. Proba esto, claro. Claro, si probás esto, así que, y él es un capo supremo, entonces, este, vamos ahí, y como, bueno, las distancias nos hacen llevar un ritmo no tan, claro, claro. cotidiano, pero, bueno, de a poco creo que se van encaminando nuevas canciones. Muy bien. Hasta que las puedas sacar. Bien. Bueno, apenas están, ya sabés, ¿no? Chifla. Me caigo acá. Te caes acá, y nos hacemos otra charla de dos horas, y le damos para adelante. Bueno, un placer recibirte, que se repita pronto. Gracias a vos, Carlos. Y nos queda, Samuanga. Vamos arriba con... Hagamos así, yo me voy a callar, te agradezco la visita, ahora después cuando terminemos la charla, tenés que firmar el libro de visitas, etcétera. Bien. Pero yo me voy a callar, te voy a dejar a vos al aire, hacerme de presentador, decirle, vas a escuchar a Alejo Trinelli, de su disco Pelos. Preséntamelo, yo me callo. El aire, frase nunca dicha, el aire es tuyo, adelante. Bien. En esta noche, de miércoles, Tunnel 57, presenta, Samuanga, de Alejo Trinelli, y su disco Pelos, Armonía Genital. Muy bien. Armonía Genital. 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 Gracias por ver el video.